Bueno, Ariel Morina, director de Turismo y Cultura, bueno, se viene prácticamente el paseo de Guairatanga al cierre, digamos, de esta temporada. Así es, nosotros hemos lanzado tiempo atrás este proyecto que hemos denominado Paseo Guairatagua, que se realiza, viene realizando todos los sábados en este espacio, en esta plaza que se llama también Guairatagua, ubicada en la intersección de las avenidas Gobernador Galíndez y Tadeo Acuña, frente al barrio 920 Viviendas y frente al centro administrativo y cultural de la ciudad, en donde en horas de la mañana comienzan a desarrollarse actividades que se prolongan hasta horas de la noche. Mañana sábado será el cierre de la temporada 2015 con un evento alusivo a la Navidad. Desde las 8 de la mañana se realizará la feria productiva y artesanal, que va a contar con los productores del mercado de abasto municipal, que en este ámbito comercializan todos sus productos, directamente desde el productor al consumidor, a precios accesibles. De igual manera también está presente una boca de expendio de Cotalí, la cooperativa de Tambero, Catamarca Limitada, también con los precios de todos sus productos de fábrica. Esto se extiende hasta las 13 horas del día sábado y por la tarde volvemos a arrancar a partir de las 18 horas, también con la feria artesanal y otros eventos. Entre ellos, mañana vamos a contar, como lo venimos haciendo cada sábado, con las agrupaciones proteccionistas de animales y en esta oportunidad contamos con la colaboración de la agrupación Nosotros los Animales, que a su vez ellos recaudan fondos para esa institución. Y mañana vamos a tener un evento especial que se trata de una exhibición de destrezas caninas que estará a cargo de la División Canas de la Policía de la Provincia. Posteriormente a ello, vamos a tener la presentación del Coro de Niños del Oratorio de Divino Niño Jesús del Barrio Villa Humelia y también del Coro de Niños de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Ambos estarán interpretando villancicos navideños. Vamos a contar con la actuación del grupo Fantasías Kid, con animación para los más pequeños. Y también la presentación especial de un artista que nos ha representado y nos ha dejado bien plantado a los catamarqueños recientemente en un programa televisivo que se emite en la pantalla de la Televisión Nacional, como es el programa Elegido. Estamos hablando de Nicolás Reinas, que hará su primera presentación en Catamarca luego de aquel éxito de haber resultado finalista en ese importante programa. Así que bueno, esa es la propuesta para el día sábado. Mañana, por la mañana, la feria y por la tarde, estas actividades culturales y artísticas. Bueno, prácticamente se cierra el año. ¿Qué balance tiene? Hacemos un balance altamente positivo porque una de las ideas era generar, por un lado, un movimiento económico de los productores, de los artesanos, de los microemprendedores de la zona que han encontrado en este espacio un lugar donde poder comercializar todos sus productos. Y por otro lado, también la participación vecinal. Y por supuesto, también todo lo que genera, el movimiento que genera lo artístico que implementamos desde este espacio y desde este centro administrativo y cultural que está ubicado justamente frente a esta plaza donde el vecino encuentra soluciones múltiples inquietudes. Por último, ¿hay programaciones para el verano de las vacaciones todo por parte del municipio? Por parte del municipio se estará trabajando en una temporada veraniega con la habilitación del camping municipal. Se está trabajando en la reparación de la pileta. Así que en los próximos días eso estará habilitado ya para que los vecinos de la ciudad tengan acceso a ese lugar. Y también de una programación artística que va a recorrer los barrios de la ciudad que está en diagramación y en los próximos días vamos a conocer en detalles de qué se trata. Ariel Molina, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.